ok esta es la parte 2 bienvenido a su canal de belleza con angie la parte 1 fueron los primer que empecé y me extendí demasiado ahora le voy a enseñar la base espero no extenderme mucho como pasó con uno de los problemas y que vamos a empezar rapidito de este lado tengo las que son de farmacias vamos a empezar con esta de ex one invisible liquid foundation esta la compré online por recomendación de amanda amanda eysen yo la sigo a ella y me encanta sus vídeos ordené está en el color f 400 y en el color f 300 la mezcla de las dos me da mi color perfecto me gusta porque es una base a prueba de agua creo que me costó 13 dólares la compré online y me gusta me gusta me gusta no controla grasa pero si me da el color perfecto ok la usaría para de 6 a 8 horas más menos de la duración y ya después de ese tiempo ya empieza mi grasa atrás atrás pasar pero me gusta mucho esta base no la volvería a comprar porque el chipping cuesta más que la base 13 dólares cada una otra base que tengo aquí es la rímel wake me off anti fatigue de la gente de rímel es muy buena tiene pompa yo la tengo en el color 400 natural beige la compré en canada cuando fui tiene un poquito de luminosidad a la base no es mate pero es muy buena me gusta la cobertura igual de 45 horas ya me empieza a salir grasita en la cara de independientemente el primer que use pero me gusta mucho como me deja la cara si la volvería a comprar la gente de rímel wake me up me gusta me gusta me gusta y esta es en el color 400 como le dije otra base que tengo aquí esto yo lo traspaso esto es la neutrogena blemish control en el color honey bay 110 esta yo la paso porque tiene pompa y es más higiénico a la hora de la aplicación no me gustan esos somos así que son abiertos así que esto yo lo compré en amazon y traspaso las bases y es más práctico y rehusó el el pomo esta es es buena pero no la compraría otra vez blemish control de neutrogena porque no me aguanta mucho la grasa no que controlan la grasa pero si tiene las propiedades que ayudan con el acné en el color 110 honey beige otra de mis favoritísimas red blonde color stay esa es mi base favorita de todos los tiempos es en el color 370 toast controla la grasa larga duración cobertura fuerte me dura de 8 a 10 horas muy buena y si la repondría otra favorita por les mate de fit me es para la piel normal tu grasa y este es en el color 310 me encanta me encanta me encanta esta base es muy buena promete y no que controla mucho la grasa pero el factor de que ayuda con los poros me gusta me gusta para mezclarla con otro tipo de base es una una base complementaria y si la recomendaría para la piel grasa una de mis favoritísima de todos los tiempos ya ustedes saben cover get our life stay fabulous tres en uno yo tengo el color 860 me gusta tiene su pompa me dura de 8 a 10 horas y si me controla muy 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 bien la grasa la recomiendo 100% otra base que tengo aquí está la l'oreal w7 igual como le digo la pongo en la pompa porque la de l'oreal vienen en estos pomos así que no tienen ningún tipo de sanitación o sea que la quita la tapa y ponla y siempre se bota siempre se rega soy yo la traspasó en en el pomo este y me encantan porque como le digo son reusables tela número 7 y esta es la número n 7 w 7 en el 7 para mezclar esta base muy buena para mezclar no la hora sería sola en mi piel es muy grasa me saca muchísimo brillo pero tiene buena cobertura y me gustaría me gusta usarla con bases fuertes como ésta por ejemplo para suavizar un poco para que no se vea la piel está cargado w 7 y la n 7 de l'oreal tomás y esta es otra de neutro llena le cambié la tapa porque usé la tapa para ponerla con otra ya encontró el make up el pie es 20 está en el color fresh bay 70 no me gusta no controla grasa en mi cara y el color como que se ve muy fuera de o sea no es ni amarillo ni rosado que aunque diga fresh bay como que tengo problemas con el color tengo muchísimos problemas con el color y no es una base que me gusta mucho cuando la acabe no la volvería a recomprar porque no me controla nada de grasa otra que tengo aquí está así es de mi favoritísima maybelline super stay better skin este en el color 85 me gusta me gusta me gusta tiene pompa muy buena base muy buena base estamos de maybelline excelentísima la recomiendo 100% y aquí tengo la paleta de concealer de la gente de catriz todavía estoy tratando la porque es muy cremosa es muy cremosa pero promete me gustan esos dos colores este para neutralizar rojece y este para neutralizar las ojeras y esto más o menos son para iluminar pero no me van comentó no de piel son muy claras pero la tengo ahí para maquillaje hay clientas que yo maquillo y necesito neutralizarla y ella me trabaja está así que es mi favoritísima está de crear concealer circo me encantan te la compré en imax buena 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 esa paleta es excelente porque tiene una gran variedad de color y es fuerte es bien fuerte para sacarla yo uso una espátula porque es un maquillaje bien fuerte y me encanta me encanta me encanta de la gente de creoland otra para que tengo aquí es cream to power este ya lo vieron este maquillaje como orgánico hoy free a golden tan este lo compré en ritz a y me costó lo que fue 18 99 no lo volvería a comprar es muy bueno pero qué le digo tengo relación de amor y odio con él no me controla mucho la grasa me gusta el color pero no lo volvería a comprar no lo volvería a comprar otro de mis favoritísimos está si está si me encanta está de me chrome está es high definition cream foundation medium to dark es maquillaje pro es en crema es muy buena tiene excelente excelente cobertura cuando me voy de viaje esto lo que yo tiro en mi cometiquera para que cuando si la base que llevo no me cubre lo suficiente esto si yo sé que no me deja pie excelente calidad la gente de me chrome eso maquillaje más profesional no de alta gama pero si maquillaje más profesional y está también de la gente de grafobia excelente esta paleta es la war número 2 tienen diferentes colores de tonalidad aquí yo mezclo para conciliar y para base me encanta esta paleta es lo mejor que yo he podido comprar y la compré en ayma y amén si vuelvo otra vez hay más creo que me compro otra más porque me encanta vienen desde light hasta dar puedo contornear puedo mezclar colores entre sí para hacer base y tiene una duración perfecta enseñarle aquí es bien cremosa y de larga duración también esos son maquillajes más profesionales por maquillaje más heavy como para novia o para eventos especiales otra que tengo aquí es la de sephora me encanta este es el dúo de la de christie de dior en la mismita yo normalmente lo que hago que la he hecho aquí de aquí cojo la brocha porque para que no me haga reguero pero me encanta me encanta me encanta me encanta el color almond me cubre de 6 a 8 horas me controla un poco la grasa pero me encanta el color ese color me queda perfecto muy buena muy buena muy buena que vamos a seguir rapidito en este lado tengo la de kiko ese matt mousse me gusta lo único que está un poquito bien oscura para mí pero no es problema porque yo la puedo mezclar la peso de hecho sólo que hago la mezclo con otra base y así hago mi tonalidad perfecta me encanta la textura de esto porque todo un mousse me enseñarles esto es un mousse es ves bien cremoso y si controla la grasa a mí me encanta la zona t es una maravilla es una maravilla me encanta me encanta me encanta de la gente de kiko buena bonita y barata otro producto que tengo aquí esto es un corrector que me mandó mi amiga cari ni eso es una maravilla la gente que están por allá por europa por alemania si pueden conseguirse eso eso es lo mejor para tú ayudarte a tonalizar las bases ya ve que en invierno yo me pongo un poquito más clara y en verano me oscurezco ya con esto yo no tengo que comprar tantas bases o sea con estas mismas que tengo trabajo a correr el hueco y es mate no aporta brillo me encanta es como un pigmento es más que todo un pigmento muy bueno y es 100% natural huele riquísimo otra cosita que tengo aquí la cc de bourgeois 1,2,3 perfect cc cream este es en el color 34 ya la vieron mi favorita me encanta esa cc buena bonita y bueno no es tan barata pero es drugstore precio de farmacia muy buena muy buena muy buena otra que tengo aquí es la bb cream de garnier esta es medium deep para shine control esta no es que me controla mucho pero tiene buena cobertura esta yo la usaría con la de kiko y ahí me da un colorcito perfecto ya ven porque está más clara pero es buena para una bb cream para el diario controla la grasa y yo soy medium deep pero corre clara si es que suerte con esa y esta otra es la anti acné igual medium to deep esta tiene ácido salicílico esta tiene son green de 20 esta no tiene son green pero tiene ácido salicílico y es la misma historia es muy clara para mí porque base rosada recuérdense que yo soy base amarilla pero igual la mezclo con el pigmento o la mezclo con esta que más oscura y me da una tonalidad perfecta me gusta otra cremita que tengo aquí de base base esta de jordana no me gusta para nada dice que máximo cover so a mí no me cubre nada de máximo pero me gusta el color me encanta el color es un poquito satinada no es mate y lo problema es que no me confiaría a usarla la con la usaría para estar en la casa o para ir a rápido al supermercado pero no para un maquillaje que yo sepa que me vaya a durar cinco o seis ocho horas no me confiaría de ésta la gente de jordana todavía tengo relación amor y odio con ella otra que tengo aquí son estas y de la gente de ruby kisses me encantan me encanta me encantan muy buenas las dos ya vieron la reseña yo tengo golden honey y rich bay muy buenas bases y barata y lo que más me gusta también es que la que vienen en gotero es muy fácil y muy higiénica o sea no tiene que tocar el producto otra cosa que tengo aquí es 7 cut clear foundation esto lo compré online esas esos productos coreanos ustedes saben que esa gente de allá de corea son transparentes miren este supone se supone que éste sea en un color oscuro ni sé porque las letras están en china pero éste era el más cubrito eran tres colores y éste era el más oscuro miren miren para allá eso sí que sí que me controla la grasa eso se sella y eso es un cemento soy yo lo que hago es que mezclo con le echo un poquitito de esta y le echo un poquitito de eso hago un coctel hago un coctel y así sí me trabaja bien ya sé yo ya está seca es buenísimo simon coat clear foundation y tiene ff de 40 me gusta es una una marca coreana marine corea la compré online muy buena otra que tengo aquí es de la gente de revlon esta es la color whip que es muy buena también ya tengo tiempo con esa base me encanta controla la grasa y te da un acabado perfecto está en el 370 natural tan dice que 24 horas pero yo no duro 24 horas con una base esta vez es en soft mousse la usa una vez todavía no puedo decirle me gusta el color y está en el color vuelvo le digo 03 mate jones de la gente de dice que controla la grasa no lo no le he puesto a prueba otra de la gente de esa es la un poquitico más light porque la otra era el oscuro este es una tonalidad más clara compré clara y oscura para verano invierno y esa es mi polvo de banana bueno bonito y barato sella y me gusta me gusta me gusta y otro polvo que tengo aquí el de maybelline que controla la los poros y seguimos con la última parte que ya sería esta vamos a poner por acá para ayudarme aquí tengo la de pro long word de mac me encanta ns 42 a prueba de agua muy buena me gusta esa base me gusta me gusta me gusta y si la recomendaría si la recomendaría aquí tengo make up forever esta es en el color número 60 relación de amor y odio me encanta el color me encanta la cobertura aguanta la grasa pero se siento que se me ve muy cargada después de cuatro horas ya se me ve la cara cargada porque empieza la grasa a luchar con el producto y amor y odio no la volvería a comprar pero es muy buena es muy buena en otro lado si volvería a comprar esta y yo siento que este es el dub de esta tengo que hacerle un video de los dos así que viene pronto l'oreal infalibre promat muy buena base muy buena excelente yo la tengo en el 108 caramel beige si controla la grasa si me dura 8 horas bonita y el color me va perfecto y me encanta el side el tubo perfecto para viajes cabe en cualquier lugar otra de mis favoritísimas 310 classic tan de la gente de cover girl ready set gorgeous muy buena controla la grasa full cover y me dura de 6 a 8 horas excelente y el paquete el packaging perfecto para viajes otra de mis favoritísimas steve lauder doble wear massive on cover sbs de 15 en el 4 2 4 n 2 spice sun muy buena muy buena y me encanta esta este side que es para viajes perfecto lo que es demasiado fuerte tienen que tener cuidado con esto esto yo lo usaría ustedes saben como yo usaría muchísimo esto perfecto para esto aquí entra el coctel donde entró la mezcladera de una base full cover con una base medium o con una base satinada para que me dé el acabado perfecto esto yo lo uso mucho mezclo estas dos y me da una tonalidad linda 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 y igual me controla la grasa porque esto es esto controla muchísimo la grasa otra que tengo aquí hasta la de catrice recién comprada en el número 40 son beige me gusta me gusta me gusta qué tengo que decir de ella por 8.99 una base con su pompa de la gente de catrice aguanta el brillo es matificante lo lasting y es libre de grasa es un must es un must así que si pasan por ulti la ven otra que tengo aquí mi favorita mi favorita de high end de todos los tiempos es el nude air esto es un serum yo lo tengo en el 40 es una base muy bonita es más que todo un suero con color te da una cobertura medium to full cariñosamente cariñosa pero si definitivamente que si si la recompraría y si es una de mis bases high end otra que tengo por aquí de nars esta es la siracus en chirmate medium to dar uno relación de amor y odio relación de amor y odio esta base a mucha gente le gusta a mí no es que no es que me gusta mucho pero si es bonita cuando la saco y me la pongo de amor otra vez pero después llega un momento en que me desencanto porque me saca grasa o porque no me dura como se supone que me tiene que durar matificada y relación de amor y odio no la volvería a comprar creo que tienen una nueva tampoco la volvería a comprar porque no no que es no es muy matificante no entra en las líneas de las bases matificantes pero eso es una base bonita una base bonita si tú tienes la piel normal puedes también trabajar la piel combinada y piel grasa trabaja perfecto muy buena pero a mí no 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 creo que me que me la vuelva a comprar estudio fix esta es la waterway me encanta me encanta me encanta color nc 44 porque estoy bien oscurita es gotero ya ustedes la vieron en mi favorito esos formatos gotero me están gustando muchísimo porque la cobertura es medium to full o sea tú puedes construir tu cobertura y esta base promete muchísimo otra que tengo por aquí es la de kiko o si esta es una de mis favoritas y sima liquid skin second skin foundation está en el color warm beige 110 me gusta me gusta me gusta me gusta seca mate seca mate es gotero es bien acuosa pero tú puedes construir y construir tu cobertura de mediana a full es muy buena es un moss es así es así la recomiendo otra que tengo por aquí esta es mac studio fix pro esta definitivamente eliminada esta la eliminó esta no me gusta aunque ya tengo tiempo con ella pero cada vez que me la por ejemplo la guardo y cuando vuelvo y me la pongo me saca grano en ese 40 la última vez que la usé la usé la mezclé con esta para que me dé un color perfecto si quedó bonita la piel pero después de cuatro horas como que sentí que mi piel estaba luchando con la fórmula de esta esta base hay gente que le saca granito a mí no me sacaba pero ya últimamente sí y no no es otro tipo de producto que estoy usando porque era lo único que estaba usando diferente cuando me la puse así es que eliminada es una buena base pero ya a mí no me gusta no me trabaja mi piel y esa va para afuera otra que tengo aquí que me encanta es la doble wear pero como ya no me gustan las bases de cobertura fuerte lo que estoy haciendo es mezclándola por ejemplo la mezclo con esta o la mezclo con con esto para suavizarlo un poco o la mezclo con con esta misma para suavizarlo un poco porque es muy fuerte es de cobertura muy fuerte antes si me encantaba antes si la necesitaba pero ya creo que mi piel con una cobertura medium y con una terminación satinada va bien no busco tanto determinación mate porque sé que lo puedo lograr con un primer así que no la volvería a recomprar hasta que gaste estas dos a lo mejor me iría con la light porque ellos tienen una light pero no la doble wear no la doble wear ya siento que la doble wear es muy fuerte para mí otro que tengo aquí es un esto es un bronzer en gotero en líquido esto normalmente yo lo uso para las bases cuando estoy que está muy clara o cuando quiero darle un poquitito de glow a mi piel a los pomalo a las áreas altas es un suero también se la puedo poner a mi humectante a mi crema es muy bueno esa marca es muy buena también pericom md por aquí tengo mis goteros de cover FX tengo dos tengo el N70 y en el G80 esto es muy bueno esto yo se lo puedo poner a mi humectante y ya me da una cobertura desde light hasta full no necesito base y también lo uso para mezclar con base para darle mi tonalidad es muy bueno son pigmentos puro ya yo le había hablado de eso en un video otra que tengo aquí de bourgeois 123 perfect esta es en el color 55 esa que esa base y esta yo diría que tiene la misma fórmula van de una agarrada de la otra si tú no puedes conseguir si puedo conseguir esta perfecto muy buenos productos los dos me encantan me encanta me encanta esta seca mate y me controla la grasa de yo diría de 6 a 8 horas más o menos me deja la piel bonita y si me matifico con los pañitos me pongo polvo me la puedo dejar hasta 10 y 12 horas es muy buena esta base me encanta bueno dice 16 horas de duración no la he extendido hasta 16 pero si me gusta y otra que me encanta es la healthy mix número 57 de bourgeois también muy buena muy buena muy buena esta base me gusta excelente para diario una base muy bonita y me gustan los ingredientes que tiene son son ingredientes naturales a base de fruta y me encanta como me queda la piel con esta otra más que tengo por aquí es la gente de make up forever high definition me gusta esa base yo la tengo la fórmula vieja en el color n 173 me encanta me encanta me encanta promete si la recompraría me gusta mezclarla también con esta una pompita de esta y media pompita de esta perfecto 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 recomendada por mi amiga adilis me encantó me encantó esa base otra que tengo por aquí es de la gente de tu face born this way relación de amor y odio es una base muy bonita muy hidratante pero dependiendo del primer ya después de las tres horas cuatro me saca grasa hay veces que si hay veces que me dura ocho horas y me queda bonita pero hay veces que vuelvo y digo dependiendo del primer me saca grasa en dos horas la voy a probar con la fórmula perfecta que tengo ahora que es la leche se manencia con la nivea a ver qué tal pero me me gustaría más como para de noche por ejemplo cuando llego a trabajar que tengo una salida o algo me baño me cambio y me maquillo que yo sé que voy a durar dos horas o tres horas nada más maquillada si la usaría porque me deja la piel flawless born this way en el color honey otra que tengo por aquí es la locking tattoo de la gente de bueno cap bondi excelente ustedes saben que yo soy fiel y fanática a su línea esta no se queda atrás esta base yo le llamo el cemento porque esto es bien fuerte esto es full cover esto te cubre como dice ahí cubre tatuaje y controla la grasa la uso muchísimo en combinación con esta vuelvo y digo ya no necesito una full cover so ahora lo que trato es de ir con una cobertura mediana porque ya me siento confiada siento que mi piel está en un punto de que aguanta una cobertura mediana no tiene que estar tan cargada con una cobertura fuerte esta base sola si da una cobertura fuerte so que yo la mezclo y está en el color medium en el 57 me gusta me gusta me gusta no la recompraría porque como la uso para mezclar yo sé que esa me va a durar muchísimo 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 a lo mejor si ella saca una con cobertura media la compraría pero esta full cover no creo que la compré otra vez otra que tengo aquí es de lancome tint idol ultra 24 horas en el color 420 biscuit n recomendación de mi amiga kenny es muy buena es una base de lujo una base que yo usaría de noche para salir me encanta el acabado es un acabado natural tirando un tincito satinado no es mate pero si te deja la piel bonita ustedes saben que el lancome tiene es una buena línea de maquillaje de cuidado de la piel y es de alta gama es un poquito cariñosa pero si me gusta la uso muchísimo con el polvo que viene y me cura lo suficiente otra que tengo por aquí de la gente de urban decay naked skin me encanta esta base si esta base es light pero puede cubrir de medio a full me gusta porque es un acabado natural bueno como lo dice naked parece como que no tengo base no es que controla mucho la grasa pero dependiendo del primer que la use si me dura de 6 a 8 horas yo la tengo en el color 7 si la volvería a recomprar me gusta me gusta me gusta y yo creo que ya lo único que me queda aquí es el concealer de prolong work tengo que hacer un video de los concealers tengo varios concealers ahí que puedo hablar de ellos hasta aquí hasta aquí ha llegado su videito de base el arsenal antes de cerrar déjeme agregarle algo esto no es normal esto no es normal esto es número uno porque tengo que hacer revisión de producto número dos porque estoy en la búsqueda de la búsqueda del producto perfecto para mi cara número tres compradora por compulsiva ya ahí lo digo todo esto no es para presumir de que mira cuánta base yo tengo de que esto no es normal esto no está bien las bases hay bases que se duran 16 meses hay dura que duran 24 duran 12 yo me aseguro de que al año eliminar por ejemplo esa ya la tengo que eliminar porque ya tiene un año yo sé más o menos qué tiempo yo compro mi base y qué tiempo yo tengo que eliminarla porque tampoco quiero maltratar mi piel pero esto no es normal tú no necesitas todas estas bases en tu vida al menos que sea beauty blogger al menos que sea youtuber al menos que haga reseña pero no así yo tengo periodo de tiempo donde hago recogidas regalo o voto porque no me gusta acumular ya esto es mucho ya estas son todas mis bases quiero eliminar por lo menos la mitad y no quiero acumular pero si a la vez quiero darle reseña y hablarles de producto que yo sienta que le pueda trabajar a su piel igual como ustedes me recomiendan a mí pero esto no es normal ok así es que dicho todo hasta aquí ha llegado el vídeo muchas gracias por verme nos vemos en la próxima bye bye chau